Bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy vamos a ver un tema que te puede resultar interesante si es que eres hotelero obviamente, y el tema de hoy es funciones de un recepcionista de hotel rol del recepcionista de un hotel, el recepcionista de hotel es sin duda uno de los pilares fundamentales en la operación de cualquier establecimiento de alojamiento, este puesto no solo representa el primer punto de contacto entre los huéspedes y el hotel, sino que también define en gran medida la experiencia inicial del cliente, como bien se dice la primera impresión es la que cuenta y en el mundo de la hospitalidad el recepcionista es el encargado de asegurarse de que esa primera impresión sea positiva y memorable para nuestros huéspedes. ¿Qué hace un recepcionista de hotel? El rol del recepcionista va mucho más allá de simplemente entregar llaves o tarjetas de acceso a las habitaciones, su trabajo abarca una variedad de tareas multifacéticas que requieren tanto habilidades técnicas como interpersonales, el recepcionista es el rostro del hotel y es responsable de tareas cruciales como la gestión de reservas, el registro de huéspedes al llegar, que es el check-in y su salida, el check-out, además debe ofrecer orientación y soluciones de cualquier inconveniente que el huésped pueda tener durante su estancia. Pero eso no es todo, el recepcionista también cumple un papel clave como enlace entre el huésped y los distintos departamentos del hotel, como el arma de llaves, mantenimiento o el restaurante. Esto significa que debe comunicar eficazmente, tanto con los clientes como con sus colegas para asegurar que todo funcione sin contratiempos y que las necesidades de los huéspedes se satisfagan de manera oportuna. Importancia del rol del recepcionista en la experiencia del huésped. La importancia del recepcionista radica en que es literalmente la primera y última persona con la que los huéspedes suelen interactuar durante su estadía. Este hecho otorga una gran responsabilidad, ya que las impresiones iniciales y finales pueden influir directamente en la satisfacción general del cliente. Si la interacción es positiva desde el momento de la llegada, el huésped comenzará su estancia con una percepción favorable del hotel. De igual manera, un proceso de salida eficiente y amable puede dejar una impresión duradera y agradable, incentivando a que el cliente vuelva o recomiende el hotel a otros. Además de ser el embajador del hotel, el recepcionista también actúa como solucionador de problemas. Los huéspedes pueden acudir a él para resolver desde inconvenientes menores, como problemas con el Wi-Fi, hasta situaciones más complejas, como cambios de habitación o quejas por ruido. La capacidad del recepcionista para manejar estos desafíos con rapidez, profesionalismo y empatía puede ser la clave para transformar una posible experiencia negativa en una oportunidad de fidelización del cliente. Cualidades esenciales de un buen recepcionista. Para desempeñar este rol de manera eficaz, un recepcionista debe de poseer una serie de habilidades y cualidades que le permitan sobresalir en su trabajo. Entre las más importantes se encuentran comunicación clara y eficaz. El recepcionista debe ser capaz de expresarse de manera clara y respetuosa con los huéspedes y compañeros de trabajo, asegurando que las instrucciones y la información se comprendan sin problemas. Empatía y cortesía. Ser amable, paciente y mostrar empatía hacia los huéspedes es fundamental. Cada huésped tiene expectativas y necesidades diferentes y el recepcionista debe ser capaz de adaptarse y responder con una actitud positiva. Resolución de problemas. Los imprevistos son parte del día a día en un hotel. Un buen recepcionista debe poder pensar rápidamente y ofrecer soluciones prácticas a cualquier problema que pueda surgir. Organización y multitarea. Dado que el recepcionista maneja múltiples responsabilidades al mismo tiempo, desde contestar llamadas hasta gestionar el registro de entrada de varios huéspedes, una excelente capacidad de organización es indispensable. Conclusión. El rol del recepcionista es esencial en el funcionamiento diario de un hotel. No solo facilita las operaciones, sino que también tiene un impacto significativo en la percepción del cliente sobre el servicio y la calidad del establecimiento. Es, en muchos sentidos, el corazón del hotel, ya que su desempeño afecta la experiencia completa de los huéspedes, desde su llegada hasta su partida. Al ser el primer punto de contacto, el recepcionista tiene la responsabilidad de representar la hospitalidad, profesionalismo y la atención personalizada que todo hotel debe aspirar a ofrecer. Habilidades y cualidades requeridas para un recepcionista de hotel. El éxito de un hotel depende en gran medida del desempeño del equipo de recepción, ya que son el primer y el último punto de contacto con los huéspedes. Un recepcionista eficiente y capacitado no solo asegura una experiencia positiva para los clientes, sino que también contribuye a la reputación del hotel y al retorno de los huéspedes. Para lograr este objetivo, es imprescindible que los recepcionistas posean una combinación de habilidades técnicas y cualidades personales que les permitan gestionar una amplia gama de tareas y situaciones. A continuación, detallaremos las habilidades y cualidades más importantes que debe de poseer un recepcionista de hotel para brindar un servicio excepcional y cumplir con las expectativas tanto de los huéspedes como de la administración del hotel. Habilidades de comunicación. Una de las habilidades más importantes para un recepcionista es la comunicación efectiva, Dado que interactúan constantemente con los huéspedes, colegas y otros departamentos, es esencial que sean capaces de expresarse de manera clara y precisa, tanto de forma verbal como escrita. Escucha activa. Además de hablar con claridad, un buen recepcionista debe saber escuchar atentamente a los huéspedes para comprender sus necesidades y preocupaciones. Esto implica hacer preguntas abiertas y demostrar interés genuino por resolver sus dudas o problemas. Dominio de varios idiomas. En hoteles que reciben visitantes internacionales, el dominio de múltiples idiomas es una gran ventaja. La capacidad de comunicarse con fluidez en inglés u otros idiomas, además de la lengua local, ayuda a generar una conexión más cercana con los huéspedes. Siguiente habilidad. Habilidad para resolver problemas. Los recepcionistas se enfrentan a una gran variedad de desafíos durante su jornada laboral, desde quejas de los clientes hasta situaciones inesperadas que requieren una solución rápida y eficaz. La capacidad de resolver problemas de manera eficiente es clave para garantizar que los huéspedes se sientan atendidos y satisfechos. Pensamiento rápido. Ante problemas urgentes, como una sobreventa de habitaciones o una solicitud especial de último minuto, el recepcionista debe de ser capaz de tomar decisiones rápidas sin comprometer la calidad del servicio. Creatividad. No todos los problemas tienen una solución estándar. Un recepcionista debe de ser capaz de pensar de manera creativa y proponer alternativas variables cuando las soluciones convencionales no funcionan. Siguiente habilidad. Empatía y cortesía. El trato humano es un componente esencial en el rol del recepcionista. Los huéspedes valoran sentirse bienvenidos y comprendidos. Especialmente cuando enfrentan inconvenientes. Por ello, la empatía es una cualidad crítica para crear una experiencia positiva. Empatía. Un buen recepcionista es capaz de ponerse en el lugar del huésped y mostrar una actitud comprensiva ante cualquier problema o inquietud. Esto genera confianza y seguridad en el cliente. Cortesía. Tratar a los huéspedes con amabilidad y respeto en todo momento es fundamental. La cortesía combinada con la actitud positiva y proactiva refuerza la imagen del hotel como un lugar acogedor y profesional. Siguiente habilidad. Organización y capacidad de gestionar múltiples tareas. El área de recepción es un lugar dinámico donde los recepcionistas deben manejar varias tareas simultáneamente. Contestar llamadas, hacer check-ins, gestionar reservas y atender solicitudes de los huéspedes, entre otras cosas. La organización y la capacidad de gestionar múltiples tareas a la vez son habilidades indispensables en este rol. Priorizar tareas. En momentos de alta demanda, un recepcionista debe ser capaz de priorizar de manera efectiva, manejando primero las tareas más urgentes o importantes mientras mantiene un flujo de trabajo eficiente. Atención al detalle. La precisión es clave cuando se trata de verificar reservas, actualizar registros o procesar pagos. Los pequeños errores pueden tener consecuencias negativas, por lo que es crucial que los recepcionistas sean minuciosos y atentos al detalle y evitar cuentas por cobrar. Siguiente habilidad. Conocimiento técnico y uso de sistemas informativos. El recepcionista de hotel debe estar familiarizado con los sistemas de gestión hotelera, en este caso su PMS, y otras herramientas tecnológicas que le permitan llevar a cabo tareas esenciales como la gestión de reservas, el registro de huéspedes y la facturación. Manejo de software de gestión. La mayoría de los hoteles utilizan sistemas de gestión especializados para controlar las reservas, la disponibilidad de habitaciones y los pagos. Un buen recepcionista debe estar capacitado en el uso de estas herramientas y ser capaz de navegar fluidamente por las interfaces del sistema. Competencia informática general. Además de manejar el PMS, el recepcionista debe tener una competencia informática básica que le permita realizar otras tareas como responder correos electrónicos, hacer reservas en línea y utilizar programas de procesamiento de datos. Siguiente habilidad. Adaptabilidad y resistencia al estrés. El entorno de un hotel es dinámico y puede cambiar rápidamente, especialmente durante los picos de ocupación o ante situaciones inesperadas. Los recepcionistas deben de ser capaces de adaptarse a cambios rápidos y mantener la calma bajo presión. Resistencia al estrés. La recepción de un hotel puede volverse caótica en momentos de alta demanda. Un recepcionista eficiente debe poder mantener la calma y manejar el estrés de manera efectiva, sin afectar la calidad de su trabajo ni el trato hacia los huéspedes. Flexibilidad. La disposición a adaptarse a nuevas circunstancias y aprender de las situaciones inesperadas es clave. Un recepcionista flexible puede abordar con éxito las diferentes situaciones que surgen en un hotel. Siguiente habilidad. Trabajo en equipo. Aunque el recepcionista a menudo trabaja en la primera línea de atención al huésped, también debe colaborar estrechamente con otros departamentos del hotel, como ama de llaves, mantenimiento, cocina y seguridad. La habilidad para trabajar en equipo es esencial para garantizar que las operaciones diarias del hotel funcionen sin problemas. Coordinación interdepartamental. Muchas de las solicitudes de los huéspedes involucran a otros departamentos. Un recepcionista debe comunicarse eficazmente con todos los equipos del hotel para asegurar que las necesidades del cliente se cumplan de manera oportuna. Conclusión. Las habilidades y cualidades requeridas para ser un recepcionista de hotel exitoso abarcan desde competencias técnicas, como el manejo de software de gestión, hasta habilidades interpersonales como la empatía y la comunicación. Los recepcionistas que dominan estas capacidades no solo mejoran la experiencia del huésped, sino que también contribuyen de manera significativa al éxito general del hotel. Como parte esencial del equipo hotelero, el recepcionista debe ser un comunicador hábil, un organizador eficiente y un solucionador de problemas, todo al mismo tiempo que mantiene una actitud amigable y profesional. Funciones principales de un recepcionista de hotel El recepcionista de hotel es una de las figuras más importantes dentro de cualquier establecimiento de alojamiento. Su rol no solo está relacionado con la interacción directa con los huéspedes, sino también con la coordinación de diversas operaciones internas que garantizan el buen funcionamiento del hotel. Dado que la recepción es el punto central donde convergen la mayoría de los servicios, las funciones que desempeña un recepcionista son diversas y de suma importancia para asegurar una experiencia positiva a los huéspedes. A continuación, exploraremos las principales funciones de un recepcionista de hotel, cubriendo tanto las responsabilidades más visibles como aquellas tareas detrás de escena que aseguran un servicio de alta calidad. Gestión de reservas La gestión de reservas es una de las responsabilidades más cruciales del recepcionista. Esto implica tanto la administración de las reservas entrantes como la confirmación de disponibilidad en tiempo real. El recepcionista debe estar al tanto de la ocupación del hotel, asegurarse de que las reservas se procesen correctamente y verificar que la información proporcionada por el huésped sea precisa. Procesamiento de reservas El recepcionista es responsable de procesar y confirmar las reservas recibidas a través de varios canales, como llamadas telefónicas, correos electrónicos o plataformas de reservas en línea. Debe asegurarse de que toda la información esté registrada correctamente en el sistema de gestión del hotel. Coordinación de reservas grupales o especiales A menudo, los recepcionistas gestionan reservas más complejas, como grupos de viaje, eventos o convenciones, donde deben coordinar múltiples habitaciones y servicios específicos según las necesidades del cliente. Siguiente función Realización del check-in y el check-out El proceso de check-in y check-out es probablemente la interacción más frecuente y visible entre el recepcionista y los huéspedes. Este proceso debe llevarse a cabo de manera eficiente, cortés y organizada para asegurar una primera impresión positiva y una salida sin contratiempos. Check-in Durante la llegada del huésped, el recepcionista verifica la reserva, recopila la documentación necesaria, como identificación o tarjeta de crédito, y asigna la habitación. Es fundamental que el proceso sea rápido y que el huésped reciba toda la información relevante sobre su estancia, como horarios de desayuno, políticas del hotel y servicios adicionales. Check-out En la salida, el recepcionista debe revisar los cargos pendientes, procesar el pago y asegurarse de que el huésped se marche satisfecho. Si el huésped tiene algún comentario o queja, este es el momento adecuado para abordarlo y buscar soluciones antes de que abandone el hotel. Siguiente función Atención y servicio al cliente Uno de los aspectos más importantes del trabajo del recepcionista es proporcionar un servicio al cliente excepcional. Los recepcionistas deben ser accesibles, atentos y proactivos a la hora de anticipar y satisfacer las necesidades de los huéspedes. Su habilidad para brindar un trato personalizado puede marcar la diferencia en la percepción general del servicio del hotel. Asistencia y resolución de consultas Los huéspedes a menudo acuden a la recepción para resolver dudas sobre su estancia, el entorno local o los servicios del hotel. El recepcionista debe estar bien informado sobre todos los aspectos del hotel y de las atracciones cercanas y ser capaz de ofrecer respuestas claras y útiles. Gestión de quejas Cuando surjan problemas, el recepcionista actúa como un primer punto de contacto. Debe manejar las quejas con empatía y profesionalismo, buscando siempre la manera de solucionar el inconveniente de forma rápida y eficiente. Siguiente función Coordinación con otros departamentos Un buen recepcionista no trabaja en aislamiento, sino que está en constante comunicación con otros departamentos del hotel, como ama de llaves, mantenimiento, restaurante y servicio de habitaciones. Esto asegura que las solicitudes de los huéspedes se cumplen de manera oportuna y que la operación diaria del hotel se desarrolle sin problemas. Departamento de ama de llaves El recepcionista debe coordinar con el personal de ama de llaves para asegurarse de que las habitaciones estén listas para el check-in o para atender solicitudes especiales, como el servicio de limpieza adicional o el cambio de ropa de cama. Mantenimiento En caso de problemas con el funcionamiento de las instalaciones de la habitación, como aire acondicionado o iluminación. El recepcionista debe alertar al equipo de mantenimiento para que resuelva la situación de manera inmediata. Siguiente función, gestión de pagos y facturación. Los recepcionistas también son responsables de manejar las transacciones financieras de los huéspedes. Esto incluye la gestión de pagos durante el check-in y el check-out, así como las emisiones de facturas detalladas que reflejen los gastos de la estancia. Procesamiento de pago El recepcionista debe manejar diversas formas de pago, como tarjetas de crédito, efectivos o pagos electrónicos. Es crucial que se asegure de que todos los pagos se registren correctamente en el sistema del hotel. Facturación precisa Al realizar el check-out, el recepcionista debe revisar todos los cargos adicionales, como el consumo del minibar o el uso de servicios como el spa, y asegurarse de que la factura final sea clara y exacta. Siguiente función, promoción de servicios y productos del hotel. El recepcionista también tiene un papel importante en la promoción de servicios y productos que ofrece el hotel. Esta función incluye la recomendación de servicios adicionales como el spa, el restaurante, tours o eventos que se realicen en el hotel, y otros servicios externos que puedan mejorar la experiencia del huésped. Venta de servicios adicionales Los recepcionistas deben tener conocimientos sobre los servicios adicionales del hotel y estar capacitados para recomendar y vender estos servicios, mejorando así la satisfacción del cliente y generando ingresos adicionales para el hotel. Fidelización de clientes A través de un trato personalizado y recomendaciones acertadas, el recepcionista puede contribuir a la fidelización de clientes, incentivando a que los huéspedes vuelvan en futuras ocasiones. Siguiente función, manejo de la correspondencia y mensajería. El recepcionista también gestiona correspondencia y los mensajes dirigidos a los huéspedes. Esto incluye la recepción de paquetes o documentos importantes, así como la gestión de llamadas telefónicas que pueden ser de carácter urgente. Recepción de entrega de correspondencia Los recepcionistas son responsables de recibir cualquier tipo de correspondencia para los huéspedes y asegurarse de que les llegue a tiempo. Transferencia de llamadas El recepcionista debe estar atento a las llamadas entrantes, ya sea para los huéspedes o para otros departamentos y transferirlas de manera adecuada. Siguiente función, mantenimiento de registros y reportes. Otra función esencial del recepcionista es la gestión y actualización de registros. Mantener un registro preciso de las reservas, entradas, salidas y cualquier otra transacción es crucial para el control y la administración eficiente del hotel. Actualización del sistema de gestión Todos los datos relacionados con las reservas, pagos y solicitudes de los huéspedes deben ser ingresados en el sistema de gestión del hotel para asegurar que la información esté disponible para todo el personal y que no se cometan errores. Elaboración de reportes Los recepcionistas también son responsables de elaborar reportes diarios que incluyen el estado de ocupación del hotel, los ingresos generados y cualquier incidente que haya ocurrido durante su turno. Conclusión Las funciones principales de un recepcionista de hotel van mucho más allá de simplemente atender a los huéspedes en la entrada y salida del hotel. Su trabajo incluye una amplia gama de responsabilidades que aseguran la satisfacción del cliente y el buen funcionamiento de las operaciones internas del hotel, desde la gestión de reservas y pagos hasta la coordinación con otros departamentos y la resolución de problemas. El recepcionista desempeña un papel fundamental en la experiencia del huésped, actuando como el nexo de unión entre todas las áreas del hotel y sus clientes. Tareas administrativas complementarias del recepcionista de hotel Además de las funciones más visibles como el check-in, check-out y la atención al cliente, el rol del recepcionista de hotel incluye una serie de tareas administrativas complementarias que son cruciales para el funcionamiento eficiente del establecimiento. Estas tareas aseguran que la operación diaria del hotel fluya sin problemas y que todos los departamentos estén en sintonía, aunque muchas de estas responsabilidades son menos visibles para los huéspedes, son esenciales para mantener la organización interna y el control administrativo del hotel. A continuación detallaremos tareas administrativas complementarias que todo recepcionista de hotel debe dominar y que juegan un papel clave en la operación eficiente de un hotel. Primer punto, registro y mantenimiento de la base de datos de huéspedes. Una de las responsabilidades más importantes es la gestión y actualización continua de la base de datos de los huéspedes. Este registro no solo incluye la información personal básica, sino también detalles relacionados con las preferencias, estancias anteriores y cualquier solicitud especial. Ingreso de información personal. Durante el proceso de check-in, el recepcionista recopila información relevante como nombre, dirección, datos de contacto, identificación y detalles de pago. Toda esta información debe ingresarse correctamente al sistema de gestión del hotel para futuras referencias y para cumplir con las normas legales y fiscales. Actualización de preferencias. Es vital que el recepcionista mantenga un registro actualizado de las preferencias de los huéspedes para mejorar su experiencia en futuras visitas. Esto incluye preferencias de habitaciones, solicitudes especiales o cualquier comentario que pueda ayudar a personalizar el servicio. Una parte esencial del trabajo administrativo de un recepcionista es la elaboración de reportes diarios que permitan al equipo directivo tener un panorama claro sobre el desempeño del hotel. Estos reportes reflejan aspectos como la ocupación del día, ingresos generados y cualquier incidente significativo. Reporte de ocupación. Este informe muestra cuántas habitaciones están ocupadas, cuántas están disponibles y cuántas se reservarán en los próximos días. Este tipo de reporte es crucial para la planificación diaria y para la toma de decisiones en cuanto a la asignación de recursos. Reporte de ingresos. Los recepcionistas también deben detallar los ingresos obtenidos durante su turno, deslozados por fuente, reservas, consumos adicionales, etc. Esto incluye el registro de pagos recibidos por hospedaje y servicios adicionales, así como posibles créditos o reembolsos. Reporte de incidentes. Cualquier problema que haya surgido durante el turno, como una queja de un huésped, problemas de mantenimiento o situaciones imprevistas, debe ser documentado en un reporte para que el equipo de gestión pueda tomar medidas correctivas. Siguiente punto. Gestión de inventarios y suministros. Aunque el mantenimiento de inventarios puede no ser la responsabilidad directa del recepcionista, en muchos casos deben de estar al tanto de ciertos suministros clave que afectan la experiencia del huésped y la operación diaria del hotel. Control de inventarios de suministros de oficina. El recepcionista debe asegurarse de que haya suficientes materiales de oficina en la recepción, como papelería, llaves de habitaciones, tarjetas de identificación y folletos informativos. Además, debe reportar cualquier falta de suministros al departamento correspondiente, para garantizar que la recepción nunca se quede sin estos elementos esenciales. Solicitudes de suministros adicionales. En algunas ocasiones, los huéspedes pueden solicitar suministros adicionales, como toallas, artículos de tocador o servicios especiales como camas extras. El recepcionista debe coordinar estas solicitudes con los departamentos correspondientes, ama de llaves o mantenimiento, y asegurarse de que se cumplan con rapidez. Siguiente punto. Manejo de sistemas de gestión hotelera. PMS. Uno de los aspectos más técnicos de las tareas administrativas es el uso y gestión de los sistemas de gestión hotelera, que son softwares diseñados específicamente para gestionar las operaciones del hotel. El recepcionista debe ser experto en el uso de sistemas para llevar a cabo tareas administrativas de manera eficiente. Registro de entradas y salidas. El PMS permite al recepcionista registrar de forma automatizada el check-in y check-out de los huéspedes, así como cualquier cambio en las reservas. Actualización de información financiera. A través del PMS, el recepcionista registra todos los pagos recibidos, genera facturas y puede realizar cargos adicionales por servicios utilizados por los huéspedes durante su estancia. Generación de reportes automáticos. Los sistemas de gestión permiten generar informes de ocupación, ingreso y desempeño del hotel de forma automática, facilitando la administración y toma de decisiones. Siguiente punto. Coordinación de la comunicación interna. Otra tarea clave es la gestión de la comunicación interna del hotel. El recepcionista actúa como el nexo entre diferentes departamentos. Asegurándose de que todos estén al tanto de cualquier cambio o solicitud de los huéspedes. Comunicación con ama de llaves y mantenimiento. El recepcionista debe informar al equipo de ama de llaves sobre las habitaciones que están listas para ser atendidas, las solicitudes de limpieza adicional o cualquier problema relacionado con el mantenimiento o reparaciones necesarias o incidentes en las habitaciones. Seguimiento de peticiones de los huéspedes. Si un huésped hace una solicitud especial como el servicio de despertador o una reserva en un restaurante, el recepcionista debe coordinarse con el departamento correspondiente y asegurarse de que la solicitud se cumpla en el tiempo estipulado. Siguiente punto. Apoyo en la logística de eventos y reuniones. Muchos hoteles ofrecen salas de reuniones y espacios para eventos y en ocasiones el recepcionista puede actuar como un punto de referencia para los clientes que han reservado estos espacios. Las tareas incluyen la coordinación de horarios, la gestión de necesidades técnicas y la preparación de materiales para los eventos. No en todos los hoteles, pero sí llega a suceder. Coordinación de reservas de espacios. El recepcionista puede gestionar la disponibilidad de las salas de reuniones o eventos y asegurarse de que no haya conflictos de horarios. También debe coordinar con el equipo de mantenimiento y ama de llaves para garantizar que los espacios estén listos y a tiempo. Suele suceder en varios hoteles, pero no es la regla. Logística técnica. Si el evento o reunión requiere equipos específicos como proyectores, micrófonos o conexiones a internet, el recepcionista puede asegurarse de que estos recursos estén disponibles y funcionando correctamente. Siguiente punto. Supervisión de estándares y cumplimientos de normativas. El recepcionista también tiene un papel importante en el cumplimiento de las normativas internas y externas del hotel, especialmente en lo que respecta a la seguridad, la salud y las normativas fiscales. Verificación de cumplimientos de políticas debe asegurarse de que se sigan todas las políticas del hotel, como las relacionadas con la ocupación de habitaciones, normas de seguridad y normativas sanitarias. Cumplimiento de normativas locales. En muchos casos, el recepcionista debe garantizar que el hotel cumpla con las leyes locales, como el registro de huéspedes ante las autoridades, la correcta declaración de impuestos y la retención de documentos legales en algunos países. Esto no es en todos los hoteles, pero en algunos, lamentablemente sí, tienen que hacer esto los recepcionistas. Conclusión. Las tareas administrativas complementarias de un recepcionista de hotel son esenciales para el funcionamiento eficiente y fluido de la operación diaria del hotel. Aunque muchas de estas funciones no son visibles para los huéspedes, son fundamentales para garantizar que el servicio sea de alta calidad y que todos los procesos internos estén coordinados, desde la gestión de sistemas de software, la elaboración de reportes diarios y la comunicación interna, hasta la gestión de correspondencia y la supervisión del cumplimiento de normativas. Estas tareas aseguran que la recepción funcione como un eje central que conecta y organiza todas las áreas del hotel. Esta fue la primera parte de este tema. ¿Quieren continuar con la segunda parte? No se pierdan entonces el siguiente video. Ayúdenme a suscribirse a mi canal, compartan mi contenido, denle like y estén atentos a las próximas publicaciones. Por lo mientras, yo me despido, mi nombre es Adrián y este canal es para hoteleros. Nos vemos en la próxima.